Amigos, hola, el día de hoy vengo nuevamente a invitarlos a que cocinemos juntos. Como ya se acerca la Semana Santa, entonces vamos a hacer un delicioso plato para esas personas que guardan la vigilia. Vamos a hacer unos deliciosos filetes de pescado apanados o empanizados y vamos a hacer unos deliciosos patacones para acompañar nuestro pescado, pero los vamos a hacer a mi manera. Entonces, no más chachara, vamos a ponernos el delantal y a cocinar juntos. Hoy no quiero empezar este video sin enviarle un especial saludo a mi amigo Carlos Osorio de Medellín. Carlos, un abrazo gigante para ti, mi hermano. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy, como siempre, abajo en la descripción del video se los dejo, así que ustedes tranquilos. Vamos a utilizar filete de pescado. Cualquier filete de pescado nos sirve. En este caso yo voy a utilizar filete de tilapia. Vamos a hacerlo apanado, para lo cual vamos a utilizar harina de trigo y ralladura de pan. La cantidad necesaria. Vamos a utilizar la clara del huevo. Es muy importante utilizar solo la clara, porque si utilizamos el huevo completo a la hora de fritar, nos sale espuma del aceite. Entonces, recordemos, la clara. Para los patacones, pues obviamente vamos a utilizar un plato, un plátano, perdón. Y vamos a hacer un truquito. Vamos a hacer el truco de los cartageneros. Vamos a ponerle pasta de ajo y paprika y sal. También ya les voy a mostrar. También le voy a poner un poco de pasta de ajo al pescado. Vamos a utilizar aceite abundante, porque vamos a fritar tanto los filetes de pescado como los patacones en aceite profundo. Vamos a utilizar sal y pimienta al gusto. Y vamos a ver si hoy tenemos suerte con este aguacate para acompañar nuestro delicioso pescado. Esta preparación es muy sencilla. Para empezar, vamos a ponerle sal a nuestros pescados. Vamos a ponerle buena salecita para que tenga buen sabor. Y vamos a ponerle pimienta negra, la cual voy a moler en este momento. Volteé los filetes y les puse sal, pimienta y pasta de ajo por el otro lado de igual manera. Ahora solamente vamos a reservar nuestros filetes allí por un rato, mientras continuamos. Lo que sigue es que vamos a pelar de una vez nuestro plátano. Le cortamos las puntas y este es un truquito que les voy a enseñar para que no se le manchen las manos. Debajo del chorro de agua vamos a pelar el plátano. Con esto no se nos manchan las manos en absoluto, que a veces a las personas les da pereza esa mancha que tiene la cáscara o que tiene el plátano. Ahora vamos a trocear nuestro plátano. No lo vamos a partir así en ángulo recto o en 90 grados, sino a 45 grados. Vamos a sacar cuatro patacones de este plátano que está grandecito. Entonces lo partimos en mitades a 45 grados para que nos quede con estas puntas. Vamos a fritarlo entonces. Entonces ahora en una sartén la ponemos al fuego y le agregamos aceite suficiente para freír. Como les dije, vamos a freír a profundidad. Entonces yo creo que hay que agregarle algo así como un litro de aceite. Vamos a esperar que este aceite esté caliente. Y cuando el aceite esté caliente, más o menos a unos 80, 90 grados de temperatura, vamos a poner los patacones a fritar. Cuando ya vemos que nuestros patacones tienen un bonito color, los vamos a sacar. Y ahora mientras los patacones se reposan un poco, vamos a ir apanando o empanizando nuestros filetes de pescado. El proceso de apanado es el siguiente. Vamos primero que todo a pasar nuestro filete por harina de trigo. Lo pasamos por ambos lados. Lo apretamos muy bien para que se impregne el filete muy bien de la harina de trigo. Luego quitamos un poco el exceso. Le faltaba un poquito. Quitamos el exceso así. Lo pasamos por el huevo, por un lado, por el otro lado. Y se va para el pan. Igual. Por ambos lados. Empanamos muy bien. Lo empanizamos. En vuelta. Y lo apretamos. Es muy importante que absorba muy bien. Que la humedad que tiene del huevo, el filete, absorba el pan. Entonces, así estaría nuestro primer filete. Vamos a preparar otro. Entonces vamos con otro. Como les dije, el orden es el siguiente. Harina de trigo. Por ambos lados. Bien enharinado. Por llamarlo de alguna manera. Y el huevo. Y por último. El par. Y por último. El par. Aquí estaría nuestro segundo filete. Yo me voy a quedar apanándolos todos y ya regresamos. Bueno, así quedaron nuestros filetes ya apanados. Quiero contarles un truquito. Nosotros, si queremos conservarlos en el congelador, simplemente en una bolsita plástica, ponemos un filetico, uno por bolsita. Y simplemente en esta bolsita, así, lo llevamos al congelador. Ahí lo podemos tener por un mes guardado. Y simplemente es poner el aceite caliente, sacarlo del congelador y así congelado al aceite caliente. Y quedan perfectos. Ahora vamos a estripar nuestros patacones. Simplemente son dos tablas, una bolsa de plástico. Ojalá gruesa para que no se nos vaya a dañar la bolsa. Y este proceso, pues sí es lo más sencillo del mundo. Acá está nuestro patacón. Así queda. Lo podemos dar el grosor que queramos. Lo podemos estripar más simplemente y nos van a quedar más finitos. Y ahora viene el truco para que nuestros patacones queden deliciosos. Vamos, mientras tanto, a ir poniendo la sartén a que se vaya calentando el aceite. Vamos a poner agua en un recipiente. Simplemente para sumergir los patacones vamos a agregar sal. Una cucharada de sal. Vamos a agregar un poco de paprika. Y vamos a agregar también la pasta de ajo. Y vamos a revolver todo esto. Y una vez que nuestro aceite está caliente, vamos a introducir nuestro patacón en la mezcla de agua con ajo, con sal y paprika. Y se va para el aceite. Ojo que tiene agua, ¿no? Y para que nuestros patacones no se enfríen los primeros mientras que terminamos de fritarlos y fritamos el pescado, entonces lo que hice fue que puse la air fryer al mínimo y los voy a conservar allí, para que se conserven calienticos. Vamos a sacar nuestro último patacón. Se le partió un pedacito. Y vamos de manera inmediata, con el aceite así como está caliente, a fritar nuestros filetes. Y vamos de manera en la mezcla. Bueno amigos, aquí están nuestros deliciosos filetes de pescado apanados o empanizados. Y vamos de manera inmediata, con el aceite así como está caliente. Y vamos de manera inmediata. Y vamos de manera inmediata. Primero que todo, vamos a probar esta maravilla. Vamos a ponerle un poquito de limón. Uf. No, no, no. Esto es una belleza. Esto es una maravilla. delicioso delicioso de verdad pero saben una cosa no me crean a mí háganlo ustedes en sus casas esto se puede acompañar con una salsita tártara en esa esquina de allá les dejo la receta donde pueden encontrar cómo hacer la salsa tártara esto es delicioso para este fin de semana recuerden que ya se acerca la semana santa entonces las personas que guardan vigilias esta es una muy buena opción los patacones en esa salsita en esa agüita perdón quedan con un sabor a ajo espectacular también se pueden guardar después de meterlo en el agüita lo pueden meter en una bolsa congelarlos sacarlos del congelador y se fritan así congelados a mí no me queda más sino decirles si no se han suscrito a este canal por favor háganlo en este momento en ese cuadrito de allá abajo pueden suscribirse sin ningún tipo de problema activen la campanita regalenme un like una manito arriba y déjenme algún comentario que de verdad que es de mucho apoyo para mí acá abajo les dejo el link de juvenia donde pueden encontrar todos los productos de victorinos que yo uso en este vídeo y en todos mis vídeos recuerden la cita que tenemos acá todos los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos nos vemos en la próxima chao qué pasó entonces vamos con otro entonces vamos con entonces vamos con